Pasaron 14 minutos de las 8 de la mañana, gracias a la gente que se sigue comunicando a través de la red de más de 20 radios que nos retransmite en el interior profundo de la provincia. Nos atiende temprano, digo temprano para nosotros, no para él seguramente porque debe conservar esa costumbre de levantarse bien temprano. Hablamos del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Daniel, gracias por atendernos, buen día. Buen día, un gusto. ¿Se sigue levantando temprano, Daniel? Sí, seis y media, siete menos cuarto, comienzo mi primera rutina que tiene que ver con hacer deporte, que me hace bien. Sí, recordamos la época de su gobernación cuando algunos de sus ministros nos decían que tempranito ya los estaba llamando y les estaba mandando mensajes, es una costumbre que tiene usted de trabajar desde temprano, ¿no? Sí, la primera reunión, me acuerdo, en La Plata era arriba de la cinta de correr, alrededor de las 8 de la mañana. Así que cuando uno enfrenta una situación del estrés de las instituciones naturales, a mí en una provincia como la de Buenos Aires, muchas veces el deporte ha sido en toda mi vida una constante, ¿no? Levantarme temprano a hacer deporte, informarme, seguir la realidad con mucha atención y luego ya avanzaré en mi agenda de acuerdo a las distintas etapas, ¿no? Ahora, después, como dice usted, ¿no? Después de haber pasado por una actividad estresante, bueno, usted ha pasado también por otras situaciones estresantes, pero digo, de una actividad tan estresante como es conducir la provincia más importante del país, ¿todavía sigue con ese fuego interior de seguir caminando la provincia? Hemos visto que han dado bastante por estos tiempos por la provincia de Buenos Aires. Me parece importante escuchar a la gente estar cerca de donde están ocurriendo distintas situaciones que exigen que uno estuve con mucha responsabilidad, y en especial quien ha tenido la posibilidad de tener un respaldo como el que yo tuve, no solamente en distintas etapas y responsabilidad de mi carrera política estos 20 años, sino en la campaña presidencial de proyectar el país hacia el futuro en una agenda de desarrollo y advertir sobre muchas de las cosas que estamos viendo, y ahora la voluntad de ayudar también a reorientar prioridades económicas del gobierno para atenuar los efectos de este ajuste, que la verdad que en estos 32 municipios que he visitado, el quinto emprendimiento, industrias, comercios, universidades, centros de formación técnica, hay un denominador común, que es la preocupación por el ajuste, ¿no?, por todo lo que se está dando en el mundo del empleo y la industria nacional. Ayer, por ejemplo, en la zona de Recife, Pergamino, todo lo que está pasando en el sector textil, lo mismo en San Pedro, tres locales por cuadra que estaban desocupados porque no pudieron pagar el alquiler. Y así le podría dar otros ejemplos. Sí, usted ha palpado, Daniel, entonces, que la preocupación principal de la gente pasa por lo económico en estos momentos. Sí, porque no la alcanza, porque hay incertidumbre, porque llegan las boletas con los aumentos de las tarifas, no solamente en los domicilios, sino en emprendimientos productivos. Ayer una gran panificadora que está ahí en San Pedro, muy tradicional, a 505, demostraba que antes pagaba 22.000 pesos, ahora paga 160 y le hay que aumentar el 80% más a luz, y eso no lo puede tragar a los costos porque la gente hace una fuerza enorme y que puede llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, eso es uno de los más grandes problemas, que es la consecuencia de haber dejado las paritarias por abajo de la inflación. Teniendo en cuenta que usted estuvo al frente de esta provincia, digamos, usted hace alguna autocrítica respecto de algo que le faltó durante su gestión, o algo que, a ver si me explico mejor, algo que usted no pudo explicar lo suficientemente bien como para que la gente lo siguiera apoyando, siguiera apoyando al frente para la victoria. A usted le parece, haciendo una especie de análisis, ¿no? Que seguramente lo habrá hecho. ¿Hay algo que falló ahí para que perdiera ese liderazgo del frente para la victoria? Obviamente, es un momento de reflexión, de autocrítica, de interpretar cuál ha sido el sentido del voto y de actualizarnos, de interpretar las nuevas demandas que hay. La provincia de Buenos Aires, es evidente que todos los esfuerzos que uno haga, siempre hay cosas para mejorar, para cambiar, para corregir. Por lo tanto, en ese sentido, de mi parte, en primer lugar, la gratitud, porque todas las elecciones que he protagonizado en la provincia de Buenos Aires, las dos gobernadores y las tres presidenciales, el pueblo de la provincia de Buenos Aires me ha dado con su confianza como ganador en cada una de las categorías gobernador o presidente que competí. Ahora, esto a la vez que me exige la responsabilidad, y ahora, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo, no se trata de criticar, sino advertir sobre las cuestiones que están pasando? Por ejemplo, en el mundo de las pymes, ¿no? Cuando uno ve la noticia de que se cerraron casi dos mil pymes, lo que va del año, eso es lo que, de mi punto de vista, hay que defender, porque eso es el empleo. Entonces, en la provincia como Buenos Aires, es obvio que yo había fijado prioridades que tenían que ver con el desarrollo productivo, los parques industriales, por eso la provincia quedó con la menor tasa de desocupación de su historia, finalizar mi gestión, y que eso fue fruto de políticas activas de consumo interno, de incentivos, como fábrica, lo tenía que tuviera el Pirante Brown, de base de pintura, y me decía el dueño, mirá, esta máquina la compramos con Provincialism, esta fábrica la financiamos con la línea de fuerza productiva, y este parque industrial, a través de los incentivos fiscales, nos instalamos acá, es decir, había una articulación de todas las áreas del gobierno provincial para aumentar la capacidad productivista, y aprovechar las políticas de reindustrialización nacional que se llevaban en aquel momento, o ese camino en parte se estaba desarrollando, porque sabemos lo que les cuesta a la industria nacional, competir con lo importado, el aumento de la tasa interna, el aumento de las tarifas, y la depresión del mercado interno. Bien. Daniel, hablamos un poco de política, de la interna, del tema de las elecciones de medio término, que tenemos, ya estamos a las puertas, ¿en qué lugar del espectro, el amplio espectro del peronismo, lo encuentra en estos momentos a Daniel Scioli? En defender a la gente lo que le está pasando, en advertir de la próxima etapa del ajuste, que se puede venir, si no reorientamos las cosas como consecuencia de estas políticas que se aplicaron durante este año y medio, de endeudamiento, de un sistema financiero que se ha convertido especulativo en cuanto a que muchos ven más atractivo que lo que tiene que ver con el aparato productivo, es decir, la pérdida de competitividad, es decir, muchas, la diversidad de situaciones se está generando como para darnos a nosotros la enorme responsabilidad de ofrecer una alternativa a lo que hoy está llevando adelante el gobierno, ¿no? Es decir, que la gente pueda contar con una fuerza política donde apoyarse, que la va a defender y que la va a ayudar a salir adelante de esto, ¿no? Es decir, el cambio que tanto entusiasmó, convocó, hoy en términos concretos en el rendimiento del salario, en la vida de una familia, de una pyme, es un retroceso. ¿Y cuáles son, estamos hablando con el ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli, ¿cuáles son los hombres más indicados para encarnar ese proyecto alternativo que usted dice? ¿Tiene nombres usted? Primero hay que tener un diagnóstico claro, unas ideas para solucionar los problemas, la gente quiere cosas concretas, y luego será la democracia interna la que definirá la responsabilidad de quienes lleven adelante la elección, digamos, pero antes que eso tenemos que interpretar a la gente, bueno, va a ir en búsqueda de que esta elección es filóctiva, yo creo que va a ir en búsqueda de que la defiendan de lo que le está pasando. ¿Qué le parece Florencio Randazzo como candidato? Mire, en primer lugar hay que esperar, porque son todas especulaciones, ¿no? De un lado, del otro. yo quiero hablar con mucha responsabilidad y a partir de cosas concretas, decir en cuanto a cualquiera de las personas que tenga aspiraciones, dirigentes, que todo el mundo está en su derecho, pero primero lo primero, es decir, tenemos que tener una redefinición muy clara, una sensibilidad en cuanto a lo que está pasando, y en eso está haciendo un gran esfuerzo el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires con el compromiso de todos los sectores de trabajar con una visión moderna del futuro para ofrecer a la Provincia de Buenos Aires una alternativa en esta elección legislativa y legisladores que se comprometan con una agenda concreta que va a tener un eje en la defensa del empleo en la industria nacional luego que va a ser un candidato el otro son cuestiones que se dirimirán o se discutirán o se decidirán en su momento por lo pronto siento que con mi experiencia siento que a la responsabilidad y al lugar que va a dar la sociedad lo que tengo que buscar es decir una presencia que es una forma de trabajar que ustedes no han visto en cuanto a la gobernadora cuando uno más cerca está de las cosas mejor las entiende más fácil pueden llegar a las soluciones y en este caso uno puede tener una percepción concreta escuchando la gente quiere ser escuchada comprendida acompañada y defendida también si hemos hablado con otros integrantes de su propio espacio político y en general han coincidido en que el panorama cambia bastante después o sea a partir de lo que decide hacer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner si decide ella misma jugar o mantenerse digamos que un poco tomando distancia de la situación usted también considera que la presencia de la expresidenta jugando directamente puede tener una influencia importante mire yo no voy a hablar o realizar en ningún caso en particular porque cada uno verá en su momento de qué lugar piensa que puede ayudar participando o no en fin le respondo los mismos términos que conversábamos antes con respecto a cada elección se va configurando un escenario y la gente va en búsqueda de algo concreto la última fue en búsqueda de un cambio para estar mejor hoy no siento que la gente perciba eso hablando de otras elecciones era tengo un plan la otra era otra cada una son eslogans presenta un escenario más que eslogan decimos la expectativa que puede generar bueno en esta elección yo creo que la gente va a ir el sentido del voto a expresar lo que le está pasando en función del ajuste que está sintiendo por estas medidas económicas usted lo conoce bastante a Mauricio Macri como empresario también y demás y seguramente usted le parece que en los casos en que ha corregido algunas cosas que en un principio fueron cuestionadas especialmente por la sociedad por el pueblo mismo que se opuso a algunas de las medidas ¿a usted le parece que ese hecho de rectificar es algo que pone de manifiesto la intención de Macri de ir puliendo los errores que pueda ir cometiendo o le parece que por ahí es como para tratar de acallar un poco los reclamos a mí me parece que cuando uno está gobernando es una evolución es un aprendizaje constante a partir de las circunstancias que uno va enfrentando y me parece que si en un momento se evalúa que una decisión hay que repensarla o corregirla a mí me parece normal humano eso ¿no? bien le agradecemos Daniel le agradezco mucho a ustedes saludos a todos los bonaerenses y en especial es el compromiso que tienen con la realidad de la provincia de Buenos Aires y tratan de influir positivamente para que las cosas puedan estar mejor ojalá que así sea realmente es en mi espíritu siempre republicano de respeto institucional de colaboración y bueno y en eso espero que en Argentina vamos a tener una mejor comunidad democrática y y más tranquilidad la gente los enfrentamientos determinadas escarabes tienen algunos conflictos no vive con angustia también y bronca le mando un abrazo gracias le agradecemos nos cuesta no decirle gobernador le dijimos tanto tiempo gobernador todo bien chao que le vaya bien Daniel Scioli el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires ahí lo escucharon ustedes un poco resfriado se lo nota anda caminando mucho la provincia y bueno ahí está ustedes tienen para sacar sus conclusiones las distintas voces pasan por aquí cada uno da su definición no pudimos lograr que nos dijera cuál era el mejor candidato para él ni que dijera si iba a jugar él qué le parecía si jugaba Cristina pero en definitiva siempre es interesante escuchar a una persona que tuvo en sus manos la provincia del país durante tantos años 8 de la mañana 29 minutos la gente en relación a esta entrevista da su comentario así que en un ratito vamos a ir leyendo los mensajes 16 grados 7 décimos hilo nublado con neblina y una humedad del 100%